Bienvenidos al capítulo 3 de este curso de escala. En este capítulo veremos los componentes básicos de escala. Aprenderemos a manejarnos con el REPL de escala, sobre todo para probar nuestro código. Esto para aprender está muy bien, pero incluso cuando ya somos desarrolladores avanzados nos viene muy bien para probar trocitos de código de una manera rápida. Al final no siempre te acuerdas de todos los métodos de funciones ni de cómo funcionan a bajo nivel. Para probar Corner Case nos viene muy bien esto. También aprenderemos en este capítulo a trabajar con variables y también a generar mensajes con strings, sobre todo la interpolación de strings, que nos va a facilitar mucho el hecho de meter trazas y de generar strings con más sentido y con menos código. También aprenderemos lo básico de las funciones en escala para poder ir creando nuestras propias funciones para probar nuestro código. Y también veremos las estructuras de control de flujo para las aplicaciones de escala. Veremos los típicos bloques if-else, el try-catch, el for, las típicas estructuras de control. Eso es todo lo que vamos a ver en este capítulo 3. Gracias. 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 Gracias.